Héctor Fabio Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chicha y añoranzas, son dos sitios muy finos Donde el compás de la cumbia, bailan los latinos Donde el compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baile esta cumbia sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Medellín y La Guajira, bailan mi Colombia entera Cumbia Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Medellín y La Guajira, bailan mi Colombia entera Goza Cali, Barranquilla, bailan mi Colombia entera Goza Cali, Barranquilla, bailan mi Colombia entera Gracias.